Tenemos un acuerdo de trabajadores de nuestras fincheras para generar la confianza entre la ciudadanía, con miras de recuperar la credibilidad del partido, reveló el consejero político del tricolor Felipe Cervera Hernández. Lo que sí tenemos todos los actores políticos dentro de mi partido es un acuerdo de trabajo que tenemos que hacer para los siguientes años, para poder generar confianza en la ciudadanía, para poder generar un futuro, una viabilidad política, más que acuerdo entre personas. En entrevista, el también presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, Felipe Cervera, se refirió al nombramiento de la privista Celia Rivas, al gabinete panista de Mauricio Vila, al mencionar que si la nueva funcionaria tuvo activismo político en otro partido, se analizaría su expulsión del tricolor. La verdad, desconozco si en alguna parte de los estatutos se considera de esa manera, pero no me parecería adecuado. Yo creo que hay que ser respetuoso, salvo que ella tenga algún tipo de activismo político en un partido diferente al nuestro, pero por desempeñarse como funcionaria, hay muchísimas otras personas emanadas del PRI que han trabajado en otros gobiernos emanados de otros partidos políticos y que trabajan incluso en otros gobiernos emanados, insisto, de otros partidos políticos. Así es que no le veo, no vería yo en lo personal, por lo menos a título personal, no le veo razón para ello. Con información de momento reportando para Eclipse Noticias, Wilbert Cham. Eclipse, Televisión Digital.